vamos a ver que dice acá quien es el peor tiktoker de Honduras ajá y queremos la verdad el peor tiktoker del país quien es el peor tiktoker no puedo decir el nombre no diga el nombre porque no quiero después que digan esta mencionó tal persona y por eso ahora es más famosa no, entonces pero voy a decir porque no me cae bien ajá, si pero no voy a decir el nombre si dice porque no le cae bien podemos saber quien es si, quizás usted es detrás de cámara pero el público no lo puede saber y no es nada personal amigo, lo que pasa es que hay que evitar porque la gente da clic por tanto ajá, quien es entonces es un varón y es gay es gay lo podemos saber detrás de cámara si pero tampoco van a estarlo diciendo es que no, a mi no me gusta pero como eso de que es un varón pero es gay es que es hombre pero él es gay o sea su personaje él nació hombrecito como todos los hombres ajá, pero sé que le gustan otras cosas entonces pero en tiktok su personaje es de un hombre o es de una mujer no, él es gay o sea, se hace ver en tiktok como una mujer no, 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 no o sea, él es gay pero él se viste como hombrecito pero él es gay ah, ok sí, pero y es y no es como niña él es gay, él lo dice él se besa en la rueda y todo pero él es más hombrecito se viste más hombrecito no le gusta vestirse como mujer y no, 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 no se quedó el hombre Gracias.